...pastorial, le doy gracias a Dios por este gran privilegio y por poner en mis manos a este pueblo hermoso. Gloria a Dios. Como le dije, comenzó en la sala de mi hogar. Aleluya, la tercera iglesia por la cual el Señor me ha permitido este pastorial. Es una bendición, que ha sido un privilegio para mí. La última iglesia, estuve pastoreándola por ocho años. Alabado sea el nombre del Señor. Vive. La voy a pedir a la hermana Ana que se ponga de pie que está por ahí. Gloria a Dios. Ana Francis y Sara no pudieron llegar, se fueron porque no consiguieron cualquier. Alaba sea el nombre del Señor. Vive. Gloria a Dios. That is good. Aleluya, 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 aleluya. Vive. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos a... Mano Jorge. Amén. Amén. Bendíselo, Padre. Aleluya. Aleluya. Thank you, Jesus. Con estos hermanos, la hermana Ana con sus niños. Buenos días. Mano Jorge. Ana Mari Paula, ponense de pie. Buenas Mari Paula. Aleluya. Bien. Alabado sea el nombre del Señor. Otro hermano que los voy a mencionar. El hermano Rey. Y la hermana Yisenia no están aquí ahora, pero ellos estuvieron en esta comienza en la sala de mi hogar. Amén. Bien. Señor, así comenzó esta iglesia y la hermana Francia y la hermana Sara, el cual pues no están aquí ahora. Pero yo quiero un aplauso para estos hermanos en esta aula. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden tomar asiento. Muy bien.